¡Holi! Hoy vamos a aprender a construir una sencilla bomba de agua que nos permita salir del paso ante una eventual muerte por deshidratación, muy común en el desierto del Sahara o en el planeta Arrakis de Duna. La idea es simple, subir agua a través de un tubo impulsándolo con un pistón. El secreto fundamental, tal y como se había dado cuenta el inventor griego Ted Sibius en el siglo III a.C., consiste en contar con dos válvulas que impidan el regreso del agua bombeada al pozo. Lo primero que vamos a hacer es escoger un pedazo de caño de PVC de unos 10 centímetros de diámetro, como este, para formar el cilindro o cuerpo de la bomba. Si el diámetro es mucho más grande o mucho más chico, se dificultará el bombeo. La primera tarea será darle un fondo. Vamos a cortar un círculo de madera que se corresponda lo más exactamente posible con el diámetro del cilindro para que no haya pérdidas. No importa si no quedó perfectamente fija, ya que cuando entre en contacto con el agua la madera va a hincharse tal y como una tía glotona la noche de Navidad. Utilizaremos un taladro para hacerle agujeros a la base. Como estos. Por acá va a entrar el agua. Seguidamente vamos a crear una válvula de un sentido para permitir que el agua ingrese pero que no se escape de nuevo. Vamos a usar plástico que podemos cortar de una botella y vamos a clavarlo del lado de la base que queda adentro del tubo. Debe poder levantarse de esta manera. Así. Atornillamos la base para que quede fija con la válvula del lado de adentro. Para construir el pistón vamos a necesitar un disco un poco más pequeño que el de la base que pueda moverse cómodamente hacia arriba y abajo. Esto es lo que va a impulsar el agua hacia arriba y con dos agujeros mucho más grandes que los de la base, cada uno con su propia válvula de un sentido. El pistón se completa con un palo de escoba atornillado al disco, en el centro y de esta manera. La válvula debe quedar del lado del palo de escoba. Finalmente vamos a agregar un tubo más pequeño sobre uno de los costados, de esta manera. Como mi laboratorio es alquilado y no voy a perforar el suelo en busca de napas, voy a valerme de este tanque y su imaginación, fremens buscadores de agua. Vamos a llevar el pistón hacia arriba, lo cual disminuirá la presión dentro del cilindro y permitirá que el agua entre desde abajo a través de la válvula del fondo. La diferencia de presiones entre el interior del cilindro, menor cuando el pistón sube, y aquella a la que está sometida al agua en la napa, que es mayor, será lo que impulse el agua hacia arriba. Cuando bajamos el pistón, la válvula en la base del cilindro se cierra por el peso del agua, evitando que el tubo se vacíe. A su vez, la válvula del pistón se abre dejándolo bajar para comenzar un nuevo ciclo de bombeado. Para un mayor efecto de realismo, hemos bombeado agua de pozo real, traída directamente de las napas de un campo a 20 kilómetros de Stroder, provincia de Buenos Aires. Mmm, deliciosa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video